Yo no doy declaraciones, monseñor, mire, monseñor, pero usted como que no tiene miedo a nosotros, monseñor, y no nos deja ni siquiera preguntarle, mire, monseñor, un mensaje para la juventud, mire, pero escúcheme, por favor, mire, la juventud dice que se han perdido los valores, monseñor, para este día, que usted opina, por favor, no me cierre la puerta, por favor, mime, permiso, permiso, por favor, no sean tampoco impugentes, porque ustedes son universitarios, profesionales, y estamos haciendo el trabajo, el imprudente es decir, usted ahora mismo, porque me ha empujado y todo, ponga el 13, ponga el 13, oye, ¿tú te atreves a sacar eso por la noticia? Ponga el 13, porque usted me acaba de insultar haciendo mi trabajo, usted me acaba de insultar, y usted es un sacerdote, y me acaba de empujar y jalar.